Y una pregunta que es muy clásica en todos los estudiantes, al pedir tanta nota de corte, un 11,6 este año, 2020, tú que has estudiado física, ¿tú consideras que es muy difícil la carrera desde tu punto de vista? Bueno, yo creo que es una pregunta muy interesante y que mucha gente se hace antes de entrar en la carrera y dentro de la carrera, porque cuando estás dentro dices, seré lo suficientemente listo en comparación con toda esta gente de aquí que sé que también es muy crack. Yo recuerdo que en mi generación entré con un 11 y la nota de corte estaba en 8,9, pero había gente que había sacado un 13 de selectividad y estaba allí. Y era como, wow, esto está lleno de cracks, tengo que ser un Albert Einstein, un coficiente intelectual de la hostia. Es como una angustia que tenemos las personas que estamos en ese punto o nos lo estamos planteando. Bueno, la respuesta es, primero de todo, si eres un estudiante que estás viendo este vídeo y has sacado más de un 11 en la SELE, yo creo que puedes ir tranquilo, puedes avanzar con calma porque ya has validado tu capacidad para poder hacer esa carrera. En el punto en el que hasta ahora que se requiere de una nota tan alta, si no has sacado buenas notas en maths y en física, porque has hecho el bachillerato científico, no estarías ahí. Entonces, solo por eso ya puedes ir tranquilo. Luego, es cierto que la carrera de física es difícil, no nos vamos a engañar. Hay un componente fundamental que es entender bien las matemáticas, pero si ya las entiendes bien en bachillerato, tranquilo, puedes ir avanzando con cierta tranquilidad. Claro que hay que meterle más caña, pero es que es la universidad, tampoco no va a ser un camino de rosas. Y yo creo que hay también algunos puntos importantes que deben tener en cuenta las personas que quieran hacer esta carrera o que ya la estén haciendo. Y es el hecho de que, aunque sea difícil, si tú tienes la metodología adecuada, es más fácil que aprendas correctamente todo lo que tienes que aprender. Esto también depende mucho del profesor. Yo, de hecho, hace muy poco estaba hablando con un profesor que da clases en ingeniería química, pero se puede trasladar perfectamente a la física. Y es que las nuevas investigaciones en cómo se debe enseñar apuntan mucho trabajo cooperativo. No es lo mismo una clase magistral que trabajar en grupos y que el profe vaya pasando y tener unos recursos u otros. También en función de cómo se enseña en la universidad, pues los resultados serán unos u otros. Y esto, el estudiante tiene poco control, pero es un factor importante. Entonces, la misma persona en dos escenarios distintos, pues es más lista en un escenario que en otro porque tiene los recursos y la metodología adecuada. Eso por un lado. Luego, por otro lado, sí que es clave también tener el pensamiento abstracto, el saber sistematizar la realidad, el saber pasar de... Vale, aquí hay un satélite orbitando a la Tierra, pues puedo pensar en que el sistema es una masa y otra masa y saber identificar bien cuáles son los componentes clave. Porque a veces uno se puede perder en ir al detalle de... Vale, ¿y la física cuántica de las partículas que forman esta masa es importante? No, no es importante en el contexto en el que quieres saber cómo está orbitando. Pero en otro contexto sí puede ser importante. Saber diferenciar en qué contexto tienes que aplicar qué teoría es fundamental. Saber pasar de lo experimental. Hay como un proceso de tres fases. Primera fase, lo real. Segunda fase, lo ideal. Tenemos realidad, el mundo ideal, la realidad sería la Tierra y un satélite que está orbitando. Pero alrededor hay un montón de cosas más, hay el sistema solar y tal. En el mundo ideal solo hay, en todo el universo, una masa y un satélite. Y luego en el mundo matemático, pues aplicamos... En este caso se aplicaría, por ejemplo, la segunda ley de Newton, de forma... Con ecuaciones diferenciales. Y allí apuntarías las fuerzas que hay entre las partículas, sus posiciones, y con eso tirarías. Hay como esas tres fases súper clave que un estudiante las tenga integradas para ser más listo y que le sea menos difícil o que le sea más fácil. Es que realmente se puede como hackear el aprendizaje si sabes cómo hacerlo. Y también otro punto que yo creo que es bastante importante relacionado con la dificultad de la asignatura es el ser muy organizado. Se enseña a programar desde primero y luego se vuelve a enseñar a programar más adelante. Y saber programar te enseña a ser como muy lógico, muy ordenado, ir como muy paso a paso. Eso te sirve no solo para programar, también para resolver cualquier otro tipo de ejercicios. Por lo tanto hay que dedicarle atención a esa asignatura. En los laboratorios, que también hay asignaturas donde tendrás que hacer tareas de laboratorio, hay gente que es más buena en esos casos y hay gente que no es tan buena. Y hay que también ser bueno en eso, propagar bien los errores, prestarle la atención a cada uno de los factores en general. Algo que también hace que sea mucho menos difícil es que estés como muy metido en tu vida, estés rodeado de física, pues que estés suscrito a física, prohíbeas los vídeos, a otros canales de física, canales también de ingeniería que estén relacionados, que con tus colegas de la UNI hables de eso. Que para ti sea natural la física, hacerte muy buenas preguntas, eso también te ayuda a que te sea menos difícil. Porque es plantearte qué pasa si saber muy bien dónde están las fronteras de cada ecuación, ecuación, eso también sirve muchísimo porque te llevas mentalmente al ¿qué pasa si estoy aquí o si estoy aquí o si estoy aquí? ¿Funciona esta teoría o no funciona? ¿Qué otra teoría tengo que aplicar? Entonces, en resumen, es difícil, sí, pero uno se la puede hacer mucho más fácil y para aquellas personas que ya tengan esa nota elevada, que estén tranquilos, que pueden con ello. Y nada, espero que hayas disfrutado del vídeo y si quieres ver la entrevista completa, pues te dejaré por aquí o por aquí el enlace en el canal de Daniel, que es un crack y me hizo una entrevista muy buena donde él también comentó algunas cosas súper interesantes. Puedes ir a verlo por aquí. Que vaya todo genial, nos vemos en el siguiente vídeo. Suscríbete y dale like si te ha gustado este y nada más. Chao.